Hola, bienvenidos a Yena Tulle. Hoy haremos unas hamburguesas de pollo. Las haremos con pechuga de pollo, coliflor, zanahoria, cebolla y las vamos a condimentar con cúrcuma. Para hacer hamburguesa de pollo vamos a necesitar una picadora. Ponemos los 100 gramos de pollo. Ponemos un trocito de zanahoria. Esta más o menos son 15 gramos, es muy pequeñita. Luego también pondremos un poquito de cebolla, nada, serán 20-30 gramos de cebolla. Estamos hablando siempre de una ración. Si queréis hacer más, lo multiplicáis por la cantidad de personas. Y aquí son 60 gramos de coliflor. También lo cortamos así, todo en trocitos. Aquí condimentamos un poco, ponemos nuestra pizquita de sal para que no quede soso. La pimienta, si os gusta. Y yo pondré un poquito de cúrcuma. Vamos a picar la preparación. Y aquí ya la tenemos. No necesita nada, ni harina, ni huevo para ligar, absolutamente nada. Y le damos forma de hamburguesa. ¿Veis cómo se manipula perfectamente? Y salen dos hamburguesas muy majas. Bueno, ya tenemos la sartén con nuestra gotita de aceite caliente. Y ahora ponemos la hamburguesa. Como son un poco anchas, he decidido bajar un poquito el fuego, la intensidad del fuego, porque si no correremos el riesgo de que se queme. Entonces, bajaré la intensidad del fuego y la taparé. Así. Entonces, de esa manera, logramos que llegue el calor bien al interior. Y al bajar la intensidad del fuego, logramos de que no se queme la superficie. Bueno, aquí ya tenemos las hamburguesas hechas. Vamos a cortarlas para ver el interior. Pero han quedado increíbles. Todas las verduras bien cocidas, el pollo, muy jugosas. ¿Veis? Nada seco, nada seco. Muy bien. Si os ha gustado el video, ya sabéis, nos podéis dejar un like. También podéis dejar un comentario aquí abajo. O visitar nuestra página web, www.dienatule.com Gracias.